El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Kirbey Herrera Chap, y la directora del Centro de Estudios Técnicos en Computación, Lilian Ávila Chablé, firmaron un convenio de colaboración para validar y certificar las habilidades de los 1.500 estudiantes del centro. Es sumamente importante. Estamos saliendo de una situación de salud bastante importante, donde muchos alumnos y muchos meridianos dejamos esa inversión o esa capacitación de nuestras habilidades. Actualmente nuestra vida socioeconómica requiere a gente capacitada, a gente también con todas las herramientas de autoempleo para poder mejorar su calidad de vida. Se podrán certificar los alumnos de inglés, computación, diseño gráfico, entre otras carreras. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.